¡Hola! Yo soy Nath, o pueden llamarme fría también, y bienvenidos a mi canal. ¡Ay! Y bueno, oficialmente este es el último video del año. ¡Ay, Dios! ¡Wow! ¡Qué rápido se pasó este año! ¡Y uff! ¡Qué rápido! Realmente qué rápido se pasó este año. Y antes de comenzar el video y decirles qué vamos a hacer, les quiero enseñar que ni se ve, porque pues está muy alto el tripié, pero mi sudadera es de Taylor Swift. O sea, es de el Diera Store. Es de Taylor Swift. Me la regaló mi abuelita. Gracias, abuelo. Pero bueno, ahora sí. Ya, volviendo al tema, el último video del año. Y claramente, como es el último video del año, que se viene el book tag de fin de año. ¡Claro que sí! Y bueno, tengo 12 preguntas. Cada pregunta por cada mes del año. Estas preguntas las saqué de el canal de Libros, Libros, Libros. Sí, de Ale, de Libros, 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 que les dejo su canal en la descripción para darle crédito. Y bueno, pues básicamente, cada mes es una pregunta diferente y yo tengo que responder esa pregunta con base a un libro que haya leído este año. Este año leí 37 libros y vamos por más, porque todavía no se acaba el año. Entonces vamos por más. Aquí les voy a dejar una foto de mi reto de lectura de Goodreads. Mi reto inicial era de 36 libros. Yo ya leí 37, porque yo siempre tengo que leer uno más en la cuenta. El año pasado mi reto era de 24 libros y leí 25. Este año fue de 36 y leí 37. Pero vamos por más, vamos por los... Vamos por más. No voy a decir por cuántos, pero vamos por más. Y el próximo año vamos por más todavía. Pero eso no se las voy a decir hasta el video, que va a ser el primer video del año, que ya lo verán por ahí. Y bueno, pues básicamente, pues ya les expliqué. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las preguntas? Ok, en enero tenemos el primer libro que leí en el año y este fue Anónima por Wendy Mora. Y bueno, este además de ser el primer libro que leí en el año, fue el primer audiolibro que escuché en mi vida. Y wow, la experiencia... Wow, ok. El libro no fue wow. La experiencia del audiolibro fue increíble, pero el libro no lo fue. Pero sí, este fue el primer libro que leí. Pues básicamente, lo leí porque... Sí, escuchar audiolibros cuenta como leer. ¿Ok? Cuenta como leer. Y si no estás de acuerdo, pues qué bueno. Pero a mí no me vengas a decir que no cuenta, porque sí cuenta. Pero, bueno, este básicamente habla sobre una chica que... La verdad es que ni siquiera me acuerdo de qué trata. Es que fue tan malo el libro que no me acuerdo de qué trata. Pero bueno, básicamente hay una adaptación en Netflix, por eso la leí porque quería ver la película. Y solo les voy a decir que la película es mil veces mejor que el libro. Y ya, eso es todo. Anónima por Wendy Mora. En febrero tenemos el libro más corto que leí en el año. Y ese fue también un audiolibro. Fue El guardia de la selección por Kierakas. Con 64 páginas. Básicamente este libro es todo lo que sucede en el libro 2, que es la élite. Pero desde la perspectiva de Aspen, que en este caso es el guardia del palacio. Y el otro interés amoroso de América. Así que sí. Para marzo tenemos autora favorita del año. Y puedo decir que es Ali Heyselwood. Miren, yo solo he leído un libro de Ali. Pero con este libro, ella y Adam Carlson se robaron mi corazón. Además que siento que le da un poco más de sentimentalismo el hecho de que la pude conocer. Aquí una foto. De que pude conocer a Ali y la pude abrazar. Entonces creo que eso le agregó un top para estar ahí en el pudeo. En el de mi autora favorita del año. Así que sí. Ali Heyselwood es la persona más bella del mundo. Y aparte es Swiftie. Me encanta. Es que ella es tan linda. Para abril tenemos mejor libro infantil que leí en el año. Y pues yo no soy de leer libros infantiles en realidad. O sea, en realidad no leí ningún libro infantil. Pero puedo decir que este puede ser infantil. No, porque es que entra en la categoría. O sea, es que según usted que para niños de 12 años. O sea, no sé si se cuenta como infantil. Pero es Percy Jackson. O sea, es La Maldición del Titán. Que es la tercera parte de Percy Jackson. No sé si cuenta como libro infantil. Pero es lo más cercano a un público infantil que leí. Porque las otras cosas no fueron cero infantiles. Cero infantiles. Pero sí sería La Maldición del Titán de Percy Jackson. Que es el tercer libro de la trilogía. No, de la saga principal. Para mayo tenemos portada más bonita. Y bueno, para esta yo las tenía decididas. Y creo que desde que vi esta portada yo dije. Me encanta. Y yo lo sabía. Yo sabía que esta iba a ser la portada más bonita. O sea, cuando leí este libro que fue casi a inicios de año. Yo lo supe. Y ahora que termina el año y hago este video. Lo sigo sabiendo. Y es Asesino de Brujas. La Bruja Blanca de Shelby Mahoney. Es que vean esta portada. Es preciosa. O sea, vean. Y aparte es morada. O sea, mi color favorito es el morado. O sea, vean esto. Está preciosísima. O sea, es que no es bonita de que. Ay, Terniz. Como stopper. Pero es que es arte. O sea, es preciosa. Y para mí. Para mí. Para mí. Para mí. Esas portadas es mucho, mucho más bonita. Que la de la edición en inglés. Así que sí. La portada más bonita se la lleva Asesino de Brujas. La Bruja Blanca por Shelby Mahoney. Para junio tenemos mejor audiolibro escuchado. Y de este lo sé. Porque escuché muchos audiolibros este año. De hecho, el último libro que he leído hasta ahorita ha sido un audiolibro. Y el mejor, claro que sí, fue La Elegida de Kierakas. Que es la tercera y última parte para mí. Última parte para mí. Ahí acaba la selección para mí. No pienso leer los otros libros. Para mí acaba la selección aquí. Pero bueno. La última parte de La Selección. La Elegida de Kierakas. De hecho, dato curioso. Ese fue el primer libro al que le di cinco estrellas en todo el año. Es que es precioso. Y en realidad yo elegí este como el mejor audiolibro. Porque fue el único audiolibro que le di cinco estrellas. Porque yo escuché toda la saga de La Selección. Toda la trilogía de La Selección en audiolibro. Pero mi favorito fue La Elegida. Es precioso. Me encanta. Maxon. Maxon, cásate conmigo. Para julio tenemos libro más largo que leí en el año. Y Fun Fact también fue mi favorito del año. Y fue La Canción del Cuervo de TJ Klune. Es que yo ya no sé qué puedo decir sobre este libro. Simplemente sé que es arte pura. Y yo... Es que vean. Son 712 páginas que me leí en tres días. ¡Sí! Es que es precioso este libro. O sea, 700... Vean esto. Con esto yo... Si yo llevo esto en mi mochila. Y me llega un asaltante. Y yo le doy así. Lo mato. Lo mato. O sea, con esto, si ando descalabrando a alguien con la suficiente fuerza, si no ando descalabrando. Me encanta este libro. Este libro siempre se va a sentir como mi hogar y mi safe place. Quiero vivir en Green Creek. Es que... Vean este libro. Es precioso. Es que es precioso. Es precioso. Es que vean. El lomito rojo. La bordadita. Los postes. El grosor. Todo. Es precioso. Entonces, sí. Este fue el libro más largo que leí en el año. Que fue La canción del Cuervo por DJ Klune. Mi libro favorito. ¡Ah! Me encanta. Es que... Es que DJ Klune escribe arte. Para agosto tenemos libro que leí muy rápido. Y este fue Red, White & Royal Blue o Rojo, Blanco y Sangre Azul de Casey McQuiston. Esta no fue la edición que yo leí. Yo en realidad leí la edición. Esta. Ahí están mis post-its. Pero pues, yo presumiendo. Yo presumiendo. Mi edición especial. Pero bueno. Sí, fue este. Tiene 500 y tantas páginas. Y me lo leí en tres días. ¿O dos días? En dos días. Sí. Porque lo empecé un día. Un día. Y el otro día hice el 24 horas leyendo. Que fue donde lo terminé. Arte pura. Y de hecho, todavía tengo pendiente leer de este... Justamente de esta edición. El capítulo extra narrado por Henry. Tengo pendiente leerlo. Y lo voy a leer. Claro que lo voy a leer. Pero... Este fue el libro más rápido que leí. En realidad. Alex y Henry. Yo no lo amo tanto. Y... Para septiembre tenemos algún autor nacional que haya leído. Y claro que sí fue Claudia Ramírez Loveli. Con la trilogía del Príncipe del Sol. Bueno, en realidad. La corte del eclipse. Que es el cierre de la trilogía. Aún no lo he leído. Pero pues ahí está. Pero vean. O sea. Tampoco he leído las memorias de Fenway. Pero sí lo quiero leer. Y muy pronto. Porque me está cortito. He leído El Príncipe del Sol. Y La Dama de la Luna. Vean los post-its. Todos veías. Que por cierto. Les debo este vlog. Y lo tengo grabado. No lo tengo editado. Pero lo tengo grabado. Pero yo creo que lo voy a subir como hasta mediados de... De enero. Maybe en febrero. Así que sí. Va a ser hasta el próximo año. Pero sí. Claudia Ramírez Loveli. Y tengo la dicha. De decir que yo conocí a Clau. Y ustedes lo saben. Yo... ¡Ah! Se agalló todo. Tengo mi foto con Clau. Impresa. Que ustedes saben la historia de por qué tengo la foto impresa. Pero ya que... Pero vean. Vean. Lloro. Pero sí. Fue Clau. Clau. Tan bella. Tan preciosa. Tengo ganas de leer ya la corte del Eclipse. Pero me da mucho miedo. Así que... No lo he hecho. Aparte hasta que suba el vlog. Lo voy a leer. Porque pues como ya le subí vlog. Pues ya hice vlog. De que de toda la trinogía. Sin contar el príncipe. Digo... La corte del Eclipse. Pues ajá. Para octubre. Tenemos un libro de terror que hayas leído. Y este fue El chico de la piel de cerdo. Y otros relatos que jamás deberías leer por Raíces Rebeldes. Es la definición de terror. Y de hecho fue el único libro que leí de terror. Y creo que sí lo leí en octubre. A finales de octubre lo leí. Pero... Sí. Sí fue terror. Confirmo que fue terror. Y terror del bueno. O sea... Terror del que te pone incómodo. Sí. Así que sí. Fue este. Uff. I like it. Para noviembre tenemos libro que quiero leer antes de que se termine el año. Y este es Kim Ji-jung nacida en 1982 por Chona Nam-ju. De hecho ya lo empecé. Voy al 14%. Es un libro cortito. Pero ya lo empecé. So... Muy emocionada. También quiero leer a ver si se puede. Leer también las memorias de Fenray. Pero mi objetivo principal es Kim Ji-jung. Así que sí. Ya lo tengo empezado. De hecho miren este separador tan bonito. Lo compré en Prichos. Pero sí. Este es el libro que quiero terminar de leer antes de que se acabe el año. Y por último. Para el último mes. El final. El cierre del año. Tenemos un libro con un gran final. Y para este elegí la canción de Aquiles de Madeleine Miller. Y yo sé que aunque el final no es el final más feliz del mundo. Pero es un final muy bueno. O sea... ¡Wow! Es un final muy bueno. De hecho es de los pocos finales que este año me han dejado reflexionar. Sobre mi vida. O sea... No sobre mi existencia. Más bien. Y sí. Buenísimo. Buenísimo. Ustedes tienen un blog de este libro. Tienen un blog precioso de este libro. Y miren. Yo lo tengo en inglés. Porque me lo regaló mi abuelita. ¿Será una señal para que lo vuelva a leer? I don't know. Maybe. It was. Pero sí. O sea... Es que yo sé que el final no es nada feliz. Ni es nada de que... ¡Ay! ¡Qué bonito! No. No lo es. Así que si estás buscando un final feliz. Ese no es tu libro. Pero el final es muy bueno. O sea... La verdad es que el final me dejó aquí con el nudo en la garganta. Y para mí un final que me deja en shock. Me deja reflexionando sobre mí. Y preguntándome y cuestionándome sobre mi existencia propia. Para mí eso es un buen final. Así que la canción de Aquiles se lleva a este gran final. Y bueno. Eso ha sido todo el video. Bueno... Sí. Todo es el video. Espero que les haya gustado. ¡Wow! ¡Qué rápido se pasó el año! ¡Wow! ¡Qué rápido realmente se pasó el año! Y mejor aún. Me da mucho gusto saber. Bueno. Me pone muy feliz saber todo lo que conseguí este año. O sea. Con tan solo estar hablando con ustedes ante la cámara. Yo conseguí algo muy valioso este año. El poder ir viajar a Guadalajara. A conocer a mis autores favoritos. El poder. ¡Wow! El hacer amigos. Amigos en mi vida personal. En mi vida privada. Bueno. No es privada. Mi vida es privada. Porque yo les comparto todo. Pero en mi vida personal. Conocer a mis amigas. A mis amiguis. Lectoras. ¡Wow! Es que... La... Sin duda alguna. Para mí. 2022 ha sido mi mejor año hasta ahora. Y digo hasta ahora. Porque se vienen mejores. El 2023 tiene que superar al 2022. Y ya. Y bueno. Espero que les haya gustado mucho. Ya no sé qué más decir. Estoy como... Así. Y ya no sé qué más decir. Pero bueno. Espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias por compartir este año conmigo. Porque literal de que en enero cumplimos un año con el canal. Así que... Y muchas gracias por compartir este año conmigo. Compartir este año de lecturas conmigo. ¡Wow! ¡Qué felicidad! Bueno. Muchísimas gracias por todo. Espero que se la pasen muy bien. Y que cumplan sus propósitos de año nuevo. Que... Bueno. Más bien que todos sus propósitos de año nuevo. Del año... De inicios de 2022 se hayan cumplido. Que hayan logrado muchísimas cosas. Y que todo lo que ustedes se propusieron. Haya salido excelente. Y bueno. Espero... Que les haya gustado. Ya saben que en la descripción del video tienen mis redes sociales. Que es mi Instagram de lector. Mi Goodreads. Y mi Instagram personal. También en la cajita de la descripción. Tienen mis últimos videos. Y bueno. Ahora sí. Esto ha sido todo por este video. Les deseo un muy feliz año nuevo. Y los quiero mucho. Nos vemos el próximo año. Adiós.